¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Pie de Calle. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de ocio y cultura, pero antes nos vamos a un municipio que se llama Quero, de la provincia de Toledo, porque en abril, concretamente del 18 al 23 de abril, se va a celebrar la Semana Universitaria Cervantina, Querote 2023, en honor a Alfonso Ruiz Castellanos. Y el organizador, seguro que lo conocéis, porque es Víctor Raúl López, que participa en otros programas de esta casa, por ejemplo, en Calle Ancha con mi compañera Patricia Molina, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí un año más, una edición más, siete ya, y nada, pues vamos a hablar un poco de este evento que tanto cariño le tengo y en donde creo que se pone tanto empeño por parte de nuestra universidad. Oye, ¿tú te imaginabas la magnitud de esta Semana Universitaria Cervantina? Porque cuando empezaste era algo pequeñito y demás, pero ha ido increchendo en cuanto a ponentes, en cuanto a actividades, y no sé si se te ha ido ya de las manos en cuanto a magnitud. No, bueno, se ha dimensionado yo creo que más o menos hasta donde podemos alcanzar, hombre, se podría hacer más cosas, espero que con el tiempo se puedan hacer más, pero sí, sí que me ha sorprendido que se pueda seguir en el tiempo con esta actividad en cuanto a, bueno, esa necesidad por parte de los quereños, por parte de los toledanos, de los manchegos, de seguir aumentando y mejorando a través de una actividad muy cultural, sí, por su cercanía al resto de la gente, de los pueblos, de los municipios, de toda la región, con esta actividad cultural. Y, bueno, como dices, son ya siete ediciones, podrían ser ocho, el COVID nos quitó, solo el COVID nos quitó una de ellas, y recuerdo que es que lo que hacemos es rememorar, ¿no?, de alguna manera toda la actividad cultural que dejó escrita y de tantas otras maneras el que fue cronista oficial Alfonso Ruiz Castellanos, ¿no? Entonces, lo que hacemos tiene, tiene material para mucho más y, bueno, tratamos de seguir con este enfoque y de buscar iniciativas. La última, hablaremos de ella, es una estrategia ante el reto demográfico, que me parece una maravilla, empezamos el año pasado con ella desde la universidad, desde un punto de vista estratégico de transferencia de conocimiento, me parece, bueno, lo tenía en la cabeza, pero me parece una realidad hoy en día de la que se puede presumir, porque es una actividad, que es un congreso, en toda regla, al que se llevan todos los trabajos de nuestros estudiantes ante esa situación de despoblamiento que es tan grave en nuestra región, ¿no? Y se hace allí, en este pequeño pueblo, creo que es el mejor sitio, o uno de los mejores sitios para poder hacerlo, ¿no?, y de aplicar justamente todas esas estrategias desde el punto de vista económico y social que puedan mejorar, pues, entre otras cosas, la propia ley que tenemos en Castilla-La Mancha, tan innovadora, que se puso en manifiesto en su primera edición el año pasado. La semana no se puede entender sin ti, Víctor Raúl, porque tú empezaste con ello, pero tampoco sin el cronista Alfonso Ruiz Castellanos, para que la gente lo conozca un poquito más, ¿quién era y por qué es tan importante para Quero y Castilla-La Mancha? Bueno, a mí me parece que es una persona irrepetible, era mi tío, como sabes, tengo un cariño profundo, pero a mí me ha dado mucho, como ha sido un maestro mío en muchas cuestiones, y le ha dado mucho a, como dices tú, al menos a toda Castilla-La Mancha, pues, porque de él fueron muchas iniciativas en el tema de la caminería, en el tema de la arqueología, en el tema de la literatura incluso, en el tema del desarrollo de estrategias en cuanto a la figura del Quijote, y todo esto lo hizo desde un pequeño pueblo y en sus ratos libres, porque era cronista, pero él no fue nunca, digamos que no fuese su sentido, él estaba en Hacienda, en la delegación de Hacienda de Quintanar como trabajo, estaba en la inspección de Hacienda, y, bueno, digamos que él se vació en todo el tema cultural desde bien joven, sobre todo poniendo en valor toda la historia que podía recabar de esa zona tan desconocida para España que era Castilla-La Mancha, poniendo en valor desde el punto de vista hasta el fotográfico, hasta el histórico y hasta, bueno, pues hizo un manual de historia, digámoslo así, de Quero, desde la prehistoria hasta nuestros días, hasta el siglo XX, entre otras publicaciones que tiene. Y, bueno, pues lo que trato de hacer como legado es mantener ese legado lo más vivo que pueda y tratar de contar todas estas facetas durante todo el tiempo que pueda y ponerlo en valor. Este es el objetivo y me ayuda mucho la universidad y, no voy a olvidar nunca, porque es principal y esencial, el ayuntamiento de Quero, su alcalde, su corporación, siempre no han dudado en poner en valor todo esto y ayudarme en este empeño. Bueno, del 18 al 23 de abril es cuando se celebra esta semana Universitaria Cervantina, Alfonso Ruiz Castellanos en Quero, muy cerca de Albacete, oye, parece que Toledo, pero realmente está cerca, ¿a cuánto está Albacete más o menos? Pues a un 250. Que tampoco está muy lejos. No, ahora hay 20, ahora hay 25. Podéis pasar allí un buen fin de semana, no solo participando en esta semana, sino también conociendo Quero y los alrededores. ¿Cuándo son las prescripciones? ¿La gente cuándo se puede inscribir? ¿Y qué puede con...? Podéis ir, seáis universitarios o no, pero los universitarios pues tienen algo extra, ¿no? Sí, bueno, primero Quero, la situación de Quero pues está en el centro de la mancha, por casualidad, y es así, es de Toledo, pero igualmente podría haber sido de Ciudad Real, que está a 4 kilómetros la provincia, igualmente podría haber sido de Cuenca, que está a poco de unos 15-20 kilómetros, incluso podría haber sido de Albacete, porque de la provincia tampoco queda a más de 30 kilómetros, creo recordar. Entonces, digamos, es una situación céntrica en toda Castilla-La Mancha y es ideal para conocerse, porque tiene un entorno irrepetible, tiene una zona de salinas, por ejemplo, en el tema medioambiental, que es irrepetible, el tema de lagunas saladas, hay algunas, algunos casos también por aquí, por la provincia de Albacete, que podemos recordar, pero tiene esa entidad, tiene multitud de aves que anidan en su zona, en una zona de Taray, con dos embocaduras de dos ríos que tiene allí, y bueno, tiene un patrimonio también que están recuperando, un patrimonio cervantino interesante, tiene un museo de la palabra fantástico, que es la Fundación César Ejido Serrano y su casa, Museo de la Palabra, que es una maravilla, y bueno, tiene muchas acciones y actividades como para pasar, ya lo decíamos el otro día al alcalde y yo hablando, un fin de semana tranquilamente, viendo y disfrutando la zona. Luego está muy cerca del Toboso, que también participa en esta semana, y luego está muy cerca de entidades como Alcázar de San Juan, bueno, es una zona, La Mancha, Campo de Cristana, con sus molinos, está todo por allí, todo muy cerca, a pocos menos de, estoy hablando de pueblos que están separados en torno a 15 kilómetros, como mucho, y da mucho juego para el tema de turismo cultural. Después, ¿qué podemos ofrecer a los alumnos? Pues el formato del querote tiene ya en su semana reconocidos dos congresos diversitarios, uno que es más, la estrategia de transferencia de conocimiento, en donde los alumnos pueden encontrar un congreso en el que ellos son protagonistas, pero a la vez en el que vienen expertos para hablarles sobre temas de despoblación y de reto demográfico, y en este año va a participar como fundamental el Catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura, Julián Mora, estará con nosotros, también habrá un elenco de profesores de nuestra universidad que investigan sobre este tema, incluido nuestro decano, Paco Gribano, que va a estar allí este año, y bueno, pues ofrecemos hasta crédito y medio, por mención, en un congreso que eres tú el protagonista, porque tú vas a aportar también tu trabajo y se lo vas a contar al resto de conferenciantes. Eso sería el 19-20 de abril, y el 21-22, más al final de la semana, tenemos el otro congreso que, previsiblemente, estamos terminando la evaluación, será con el que se inicie el curso de verano y extensión universitaria este año, igual que fue el año pasado, será un curso de verano, y es más en la vía cervantina y de los efectos que puede tener en el turismo. El lema este año es Acción ante la despoblación y la vida del Quijote, uniendo estos dos congresos, y bueno, pues ahí en ese otro congreso tenemos otra vez hasta crédito y medio, y está más en el fin de semana, sería el 21 y 22, y bueno, hay un montón de actividades, si queréis hablamos de ellas, pueden conseguir hasta tres créditos los alumnos. Es que imagínate, los créditos son muy ansiados por los universitarios. Pero estos son los alumnos, pero cualquier otro... Pero que también los podéis apuntar, perfectamente, que no tiene nada que ver. Las inscripciones se abren a la semana que viene, es decir, el día 27 las tenemos abiertas, ahora mismo estamos en prescripción en el curso cervantino, y en el de derecho remográfico empiezan justo el día 27. Pues es que yo creo que hay que ir a disfrutar de Quero y de la zona, y ya de paso también ir al congreso. Pero no solo eso, pero es que aparte de las... Pero los congresos son abiertos, es decir, tú, Xavi, puede ir porque le interesa y perfectamente vas a poder disfrutar de todo ese conocimiento gratuitamente. Es decir, hay una parte, digamos, científica para el que esté interesado y se quiera inscribir y tenga su reconocimiento, su certificación académica y el crédito correspondiente, y si cualquier otra persona hasta completar aforo quiere y está interesada, por supuesto, así fue pensado siempre el querote y en esa vía seguimos. Abierto culturalmente, pero no solo eso, es que aparte de estos congresos, de las ponencias y demás, también habéis organizado otras actividades, como por ejemplo, catas, folclore, actuaciones de folclore, gastronomía, en fin, que os lo habéis montado muy bien. Sí, puedo hacerte así un repaso rápido, tenemos varias catas en bodega, en una bodega del siglo XIX con una exposición de pintura inolvidable que se llama El Umbral, que presenta el doctor Parrilla, tenemos catas en otras bodegas, que eso también, degustación de otros productos de la zona, como el pistacho, por ejemplo, suele ser habitual, y después tenemos exposiciones que llegan hasta cinco, no solo esta que te digo, sino también hay una de arqueología. Y una de ellas con novedades. Una con novedades, que es la del querote, que se va agrandando año a año, se llama Legado Quereño, es fundamentalmente histórica y fotográfica, y este año incorpora cinco piezas, yo creo que irrepetibles, nos han quedado fantásticas, que lleva el Congreso, que son cinco piezas, las de Lauren, en la boda de Alfonso XII, en 1876, las cinco fotografías que se hicieron a quereños, como rondalla invitada a las bodas de su majestad en el siglo XIX, y las hizo el famoso Lauren, pues dar cinco fotografías ampliadas, y tal cual las tiene el Museo Arqueológico Nacional, con su lámina coloreada, van a estar ya para siempre en Quero, y se van a poder ver allí. Son un tamaño grande, no recuerdo ahora mismo, pero pues como un, diría que entre 60 por 50, creo recordar que son aproximadamente el tamaño, o sea, que son fotografías que han quedado ampliadas y que se puede ver todo el detalle, formadas por cuatro parejas de bailarines o de participantes de la rondalla, más el grupo completo, ¿no? Es una maravilla, esa es una de ellas. Me gustaría destacar de los dos congresos, del demográfico y del turismo cervantino, y demás en cuanto al cervantino, para que la gente lo sepa, por qué Quero es tan importante. Bueno, hay una tradición ahí, que siempre todos los que somos del lugar la hemos vivido, mamado, si quieres, de siempre, porque como siempre se decía, que en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues todos hacíamos ese juego de palabras, el tío lo puso en valor, pero aparte de ello es que, claro, si empiezas a mirar todas las descripciones, claro, esto pasa mucho, y hay muchos que las reclaman, ¿no? De hecho, hay varias patrias para el caballero de la triste figura, pero en concreto es que mi pueblo casa con todo. El estudio que hizo Alfonso, uno de sus libros publicados, sobre cómo era nuestro pueblo históricamente en el siglo XVI, y cómo lo narra Cervantes, pues es que tiene muchísimas, todas, todas son casualmente coincidencias que le hacen, por supuesto, merecedor, cómo no, de ser al menos denominado como patria de Quijote. Y además ese parónimo, que es irrepetible, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, le habría salido gratis, porque Quero es Quiero en portugués, que era la segunda lengua de Cervantes, recordemos en aquel momento cómo se disponía España, ¿no? Y en ese juego de palabras hizo tantísimos Cervantes, podría ser uno más, y perfectamente el único válido sería mi pueblo, ¿no? Un pequeño lugar que está muy cerquita del Togoso, muy cerquita de Cristana, bueno, que podría haber hecho todas sus periplos, podrían haberse dado perfectamente allí. Si no fue allí y fue un lugar inventado, pues seguro que esa invención te va a recordar a Quero si tú vas allí, porque lo bueno de Quero, que es un pueblo tan pequeñito y tan manchego, que aún, no digo yo que está igual que el siglo XVI, pero desde luego, si vas a Cristana tienes la zona de los Molinos, y tienes una zona muy bonita, así, emblemática, pero es que en Quero lo tienes todo, más o menos prácticamente las construcciones siguen siendo muy similares a cómo podría ser un pueblo de aquel tiempo manchego, ¿no? Con lo cual, en eso sí que es único y lo recomiendo, simplemente por eso. Y en cuanto, ya para ir finalizando, en cuanto al reto demográfico, el otro congreso que vais a realizar, pues a lo mejor Quero también es un ejemplo de que es posible, ¿no? Si se propone salir adelante, ¿no? Un municipio pequeño, en La Mancha y demás, que a veces es complicado salir adelante, cada vez se pierde más población, pero con actividades como esta y como otras, como restauraciones que se han hecho y tal en el municipio, yo creo que es un ejemplo de que se puede salir adelante. Sí, sí, claro. De hecho, este Quero, en sus siete y diez zonas, pues ha movido, ha movido conciencias y, bueno, pues tenemos recuperados los dos molinos del pueblo, hay una zona de silos de cuevas que se ha recuperado también, y creo que todas estas acciones, en algo, en parte, aunque sea muy pequeñita, creo que tiene culpa toda esta vuelta atrás y recuperación del legado, como decíamos, de Alfonso al principio, ¿no? Entonces yo creo que esta iniciativa, en donde pone su financiación, tanto las Cortes de Castilla-La Mancha como la propia universidad, creo que era necesaria y, bueno, también agradezco desde aquí a mi facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, a su decano, la implicación que tiene, porque, por ejemplo, pues hace fácil también el traslado de los estudiantes a través de autobuses a esta zona, ¿no? Genial. Aunque todos los campus, por supuesto, están invitados y el año pasado ya tuvimos campus de todos, o sea, tuvimos estudiantes de todos los campus. Entonces, bueno, es una iniciativa en donde se conjuga acciones directamente de conocimiento con acciones, como tú dices, de transferencia. Y vemos cómo se ha recuperado una bodega, cómo ahora se ha recuperado una bodega al siglo XIX por su entidad arquitectónica, pero además se le ha incluido todo el tema de cata de vinus y se le ha incluido una exposición de pintura modernista que te hace, pues, tener una iniciativa ahí y algo por lo que visitar el pueblo, además, ¿no? O sea, estas acciones creo que son interesantes. Víctor Raúl, muchísimas gracias, de verdad, por presentarnos Quiero T2023, esta semana universitaria y Cervantina, Alfonso Ruiz Castellanos, cronista que, en fin, nos descubrió un poco más Quiero, a Cervantes, en fin, un grande, ¿no? Pues, muchas gracias a vosotros. No olvidéis que tenemos también página web que podéis... Con los códigos QR, podéis acceder. Podéis ver todo lo que hay. Bueno, pues, se me ha quedado en el tintero, por ejemplo, al gran director de cine, Javier Balaguer, que hizo su documental de Cervantes y lo va a contar allí y lo vamos a poder ver también. Quiero decir que animaros a todos a que, si os interesa la cultura, si os gusta el mundo cervantino, si os gusta la mancha, pues, tenéis una excusa perfecta para pasar unos días en compañía de este pueblo que también tiene ya su oferta gastronómica y su oferta de alojamiento poco a poco se va incrementando y también empieza a ser bastante más sencillo poder quedarse a dormir allí una noche y poder disfrutar con los quereños de esta actividad. Pues, muchas gracias por la invitación, Víctor Raúl, de verdad. A vosotros una vez más y aquí estaréis y si no pasa otra cosa... Hombre, claro, claro, yo espero que sí. Yo espero que sí. Bueno, gracias, ¿eh? Nosotros continuamos... Bueno, recordaros que esta Semana Universitaria de Cervantina Alfonso Ruiz Castellanos se celebra del 18 al 23 de abril y tan solo tenéis que acceder a los QR para informaros, para inscribiros en estos dos congresos de los que hemos estado hablando, del reto demográfico y también el otro sobre turismo, más cervantino y demás y también al resto de actividades, cómo no. Ya sabéis que si sois estudiantes desde la Universidad de Castilla-La Mancha podéis conseguir créditos que son muy importantes para poder licenciarse y si estáis interesados en las jornadas, pues os podéis pasar, evidentemente, hasta completar aforo de una forma totalmente gratuita. Nosotros continuamos con más a pie de calle y esto es lo que os hemos preparado.